Me caso con Vaporeon Me he follado a Esponja porque eso tiene muchos agujeros Mata a Naruto porque me cae mal, es que es feísimo Hola amigos, yo soy Frabillo y estamos aquí en Alaurin de la Torre 2024 Para preguntar a la gente a quién se carga, con quién se acuesta y con quién se casa Así que vamos a ello Goku, Naruto o Luffy No me gusta especialmente ninguno, espérate Lo hago con Naruto, yo no digo nada pero puede hacer clones Empezamos fuerte Se puede convertir en mujer también ¿Para qué conformarme con uno pudiendo tener cuatro? Yo me tiro a Naruto porque para algo tiene nueve cola Mato a Naruto, me acuesto con Goku y me caso con Luffy Me caso de una con Luffy, me mato a Naruto porque me cae mal, es que es feísimo Matamos a Goku Es que es muy feo Me folla a Goku, está malísimo Goku se mueve rico, eh Y Goku está Pero Goku está fuertecito Hay que ir a lo que hay que ir Viejo sabroso Me folla a Goku porque está mamadísimo No quieren que le dé duro a Goku, eh Qué duro, me reviente y ya Aunque Luffy la tiene más larga esa pera pelota ¿Sabes qué risa tiene que ser eso? Es que la Gomu Gomu es poca broma, eh Voy a matar a Luffy para que se acabe el episodio de una vez Yo me follo al Goku ¿Quién era más? Sailor Moon, Sakura o Doremi Me follo a Sailor Moon y me caso con Sakura Me caso con Sailor Moon El delicioso con Sailor Moon Que se transforme antes, por favor Noche de pasión con Sailor Moon, eso El delicioso tiene que ser Sailor Moon Porque es lo correcto, es la mamma yola Los restos son muy pequeñas Todo mal, todo mal Prefiero a Doremi, entonces mataría a Sakura Mataría a Doremi porque la voz me es muy chirriante Y no creo que la aguantaste mucho rato Tía, Sakura es Sakura Pero Doremi está en español, España Sakura también está en español de España Ellos mientan discutiendo a ver que es que sí BuBunny, Mickey Mouse o Mario Bros Esta es dura, esta creo que es de las más duras Dura tiene la tubería, el Mario Mario Bros que me limpia las cañerías Mario Bros me la va a meter bien, así que se va a casar conmigo Caso con Mario, me lío con BuBunny y mato a Mickey Mouse El otro es un tapón Al menos a Bapáni te salta ahí BuBunny se va a meterse bien en la Madrid Por eso yo creo que mi elección es la más correcta ¿Tú qué quieres, con BuBunny o con Bapáni? A los dos BuBunny BuBunny Yo mato a Mario Bros porque puede reencarnar y me la pela Me tiro a Mickey ahora que es de libre uso, me da igual Hola, amiguitos Tenía años de experiencia, me tenía que cuidar bien, hombre A lo mejor me caso con Mickey porque veo que en una relación pues sería como más estable Es pareja segura Y me caso con Bapáni Pa que todos los días despertarse y que te diga ¿Qué hay de nuevo viejo? Mientras se come una zanahoria ¿Qué hay de nuevo viejo? Yo no he dicho que zanahoria se te comiendo Me caso con BuBunny y me acuesto con Mickey BuBunny es que yo qué sé y yo no tiene nada Si hace el delincuzo con BuBunny Tiene la ventaja de que folla como conejo Es un conejo, o sea que hay que comer la zanahoria Se le ve más picarón Pero vosotros estáis perdiendo la oportunidad de tirarle del mostacho Que yo voy a matar a Mickey porque es el puto Pikachu de Disney, loco ¿Y mato a Mickey más? Yo creo en por culo a Mickey Matando a Mickey Me van a echar en la película Bulma de Dragon Ball Mi casa de Atacos Titan Y King Possible No es tan difícil teniendo en cuenta que la única menor es King Possible Yo mato a mi casa Me caso con Bulma y me lío con King Possible Porque Bulma me gusta más a largo plazo Todas las Bulmas que han salido ¿De cuál estamos hablando? Me fornico a Bulma y yo De una ¿Qué me estás haciendo? La Sugar Mami por excelencia Depende que mi casa me ponga Claro, la cuarta temporada Yo me caso con Mikasa Possible no sé quién es Me caso con Mikasa Possible llama, grita, sí me necesitan ¿Llevarse a King Possible cuenta también llevarse a la villana también o no? Yo me quedo con la villana de la serie Ni lo sueñes Yo me caso con Bulma Vegetta le dan a la patada y fin Yo prefiero Vegetta ¿Tú tienes la receta? Me caso con Bulma Me acuesto con King Possible Mi casa la mato Me caso con Mikasa Cargo Mikasa Pero no lo soporto Mira, yo me caso con Mikasa Estoy muy seguro si sobreviviría eso Me apoyo a King Possible Lesbian Icon De cuando era pequeña Es de la rata también, claro A ver qué hacéis con la rata, topo Homer Simpson Peter Griffin O Rick de Rick and Morty ¿Y si los matas a los tres? Todos son borrachos Rick no te quiere No quiere a nadie Matar a Rick Sánchez El tío es un cabrón ¿Vas a matar a Rick? Antes de que era un portal Me lleva a tu sitio O pase algo No lo quiero Yo he matado a Peter Griffin No sé quién es Es que ha salido Peter Griffin en el Fortnite, ¿vale? Es que tiene cuatro huevos Yo me cargo a Rick Me parece muy pesado Vamos a casarnos con Peter Griffin Tiene que ser un cachondeo con ese hombre Voy a dejar que Homer me coma la rojilla Es que es muy romántico Con eso me caso Yo me casaría con Rick Por el tema de la droga, la verdad Me caso con Rick Me acuesto con un joven Y mato a Peter Me fornico a Rick Aunque seguramente me mate Pero Yo mato a Rick Porque no me gusta a Rick y Morty Es que Peter Griffin no me gusta Entonces prefiero liarme una vez con él Que casarme con él Entonces para eso me caso con Homer Me fallo a Homer Homero ¿Cómo? No puedo con Homer tampoco Ah, chicas, chicas Espero que estéis disfrutando del videazo Y obviamente invitar a todos los que estéis viendo A que os suscribáis Para que siga creciendo la familia Y que lo apoyéis súper fuerte Porque obviamente Cuesta bastante editar este vídeo Y bueno Un apoyo siempre se agradece Así que chicos, chicas Continuemos con el videazo La Pantera Rosa El Inspector Gache Y Popeye Yo me fornico a Popeye Y yo Que máquina, tío Al Inspector Gache Me lo cargo El Inspector Gache No sé quién es Así que muerto Me folla a la Pantera Rosa Vamos a tirar a la Pantera Rosa No soy furro, eh Mato a la Pantera Rosa Me la pongo así de alfombra Rollo A ver Chubirubiru Papá Te ha arrosado Tienes algo, eh Que me saque el Gacheto Salami Honestamente Yo me reviento a Popeye Bueno, me revienta Me va a reventar Mato a Popeye Inspector Gache Noche loca Tirarse al Inspector Gache Que está interesante Al Popeye me lo follo Porque no veas que pedazo de brazos, chaval La Pantera Rosa Me caso Pandera Rosa Me caso Porque soy furro Casarse con un furro No está mal Pero es que Popeye está mejor, tío Te puedes llevar para el altar Imagínate eso Coincido totalmente, sí Pues yo sinceramente Me follaba a Popeye Tú piensa ese hombre Con las espinacas Me follo a Popeye Y al otro lo mato Mete en el paquete también Al malo de Popeye Que estaba también fuertecito Para que se lo reviente él también Vos esponja Fin el humano O Dora la exploradora Cargo a Dora como si no hubiera un mañana No la soporto Mato a Dora portiega Que no te lo encuentras Pero aún no lo veo Le tengo ganas ya a la Dora Me la cargo Mato a Dora insoportable Me follo a vos esponja Porque si tiene muchos agujeros Y me caso con Fin Eh, a la Dora la mato No la aguanto No tiene pito No tiene pito No tiene pito Dora la probadora La mata No, me la apoyo Pero, pero le pongo Le pongo un botal Que te llamo en inglés, tío Where are you? Vamos a pedirle A la mochila de condom Yo creo que lo mismo En plan habría que matar a Dora También por lo correcto Pollo con voz esponja Porque eso tiene que chupar bien Evo esponja está empleado Así que le diría que me casaría con él Encima como de puta madre Dora al hoyo No se loca con Fin Yo me lío con Boba Esponja Y me caso con Fin Creo Hoy a la Dorailla Nuevas experiencias ¡Con tu de mochila! Es que no, no Dexter Del laboratorio de Dexter Jimmy Neutron Y Johnny Tess Con Johnny Tess Es que es mi creación de la infancia Sí ¿Las hermanas de Johnny? Me voy a casar con Johnny Tess Porque tiene unas hermanas muy listas Me polla Johnny Tess Hermalote, típico, ¿no? ¡Ay, Johnny Tess! Es una polla Johnny Tess Johnny Yo mato a Jimmy Neutron Porque no me gusta a Jimmy Neutron Sí Pero de la forma más sélica posible Jimmy Neutron es inagantable, lo siento Jimmy Neutron Sí, sí Puede tener buena cabeza Sí, sí Buena cabeza Tiene una cavidad así enorme Yo mato a Jimmy Neutron Ay, pues yo me hago un joder Porque no soporto como se ve ¡Pero tío! ¡Ya me lo paso ya! Me caso con Dexter Mato a Jimmy Y me acuesto con Johnny Tess De una Johnny ¡El Johnny! Foyo a Johnny Porque se puede tragar al perro y a la hermana Garfield, Scooby-Doo O Jake de Hora de Aventuras Jake, por lo que todos sabemos Que se ponga ahí todo el horror y a chuparla No, yo mato a Jake Porque no me gusta mucho Hora de Aventuras Todos nos casamos con Jake Me caso con Jake para comer todas las mañanas bacon frito Mato a Scooby-Doo Pero Scooby-Doo vale para casarte porque te resuelve todos los problemas Toma una Scooby-Galleta, Scooby Scooby-Doo nunca me ha gustado sin que fuera Scooby-Doo, no, no, ahí no hay nada Scooby-Doo F-Word Pasan cositas Tío, es que estoy a Zofili, hermano Yo me tengo que follar a Garfield Papadion Hombre, piensa que a Garfield puedes decirle ¿No quieres un poquito de lasaña? Lasaña Atropellamos a Garfield Es que Garfield yo creo que sería el típico amarillo alcohólico No se loca con Scooby-Doo Las más están cuatro, pero es más fácil Yo mato a Scooby-Doo Se acabó el misterio Ven con Grito Ven con Grito Nami de One Piece Android de 18 De Dragon Ball Y Vaporeon de Pokémon Vaporeon me lo chico Versión Femme Me cargo a Vaporeon Estoy hasta los cojones Del meme de Vaporeon Y mato a Vaporeon porque bro, que no soy furra Me caso con Vaporeon No quiero un Pokémon Mato a Vaporeon Lo torturo Vaporeon me lo cargo Un bro que es mejor Sí, ¿por qué no? Por favor, dejen el chiste de Vaporeon A mí me gusta Pokémon Yo lo admito Y da igual El gato mío me lo follo cuando quiero Vaporeon se ha desveritado Me follo a Android 18 A ver, yo me follo a número 18 Es una clonk, clonk, clonk Claro, aquí repone el aceite y todo, tío O tú se la das Me caso con Nami Con Nami Me caso trepeces Todo One Piece muerto Así se acaba Vamos a terminarlo de una puñetera, ¿eh? Yo se lo digo que hay que descubrir el One Piece Y el One Piece sabemos que va con Nami Y Nami Y Nami Es que Nami One Piece no, pero la chica sí Me caso con Nami Y ya de paso me llevo a Forro, ¿qué coño? Todo lo que acaba para dentro Eso es todo, amigos Suscríbete y dale a like al botón Para hacer un verdadero champiñón Y si no lo haces ya Te voy a echar una mega maldición YEEE 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 YEEE